¿Qué es la temporada de lluvias? La coordinación de servicios públicos y buscando que no nos afecte con ningún tipo de situación meteorológica. La coordinación de servicios públicos y buscando que no nos afecte con ningún tipo de situación meteorológica. La coordinación de servicios públicos y buscando que no nos afecte con ningún tipo de situación meteorológica.